Y José Migómez y Ángel López ya están en casa. Han sido los primeros algecireños en acudir a la Titan Desert by Garmin. Lo hicieron en la edición de este año en la categoría Ambasador, representando, como saben, a la ciudad de Algeciras. Finalizaron esta dura travesía de seis etapas, recorriendo 660 kilómetros en bicicleta por el desierto de Marruecos, colgándose la plata al cuello. Se la considera el París Dakar de este deporte. Ayer el delegado de Deportes, Javier Rodríguez Ross, lo recibió en el ayuntamiento. Ellos orgullosos de llevar el nombre Algeciras más allá de nuestras fronteras y ya están deseando repetir. Esto ha sido un orgullo, lo hemos llevado lo mejor posible. Nos ha ido muy bien, mejor de lo que pensábamos. Hemos luchado todas las etapas, todas las etapas hemos intentado ganarlas. Engancha, engancha la carrera, a pesar de su dureza y de, como ha comentado Cemi, de la situación tan extrema que hemos vivido, porque no solo ha sido el desierto, este año es más, ha habido muchísimo viento, muchos problemas gástricos, muchos problemas de arrosaduras, pero con todo y con eso, ya te digo, la carrera engancha y si pudiéramos, repetiríamos. Una prueba en la que han llevado el nombre de Algeciras a los más altos, pero la que han sufrido muchísimo y, bueno, pues la verdad es que queremos agradecer el esfuerzo que han hecho los dos, porque además de quitarle tiempo a su familia, además del gran esfuerzo económico que han hecho, bueno, pues han llevado el nombre de Algeciras representando a su ciudad. Vamos a empezar desde ya a buscar posibles patrocinadores para que vuelvan a repetir esta hazaña. Gracias. 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 Gracias.